Muy bien, continuamos en nuestro noticiero en vivo. Acá está, ya casi se fue la tarde, ¿no? Se fue, pero en Bolsón todavía están con mucha claridad y sobre todo con muchas ganas de disfrutar de la gastronomía y por qué no internacional, y por qué no nombrar a Enviga. Fabi, querido, Fabián Balas, mi compañero, mi amigo, que está en ese lugar disfrutando de una tarde hermosa allí en el Bolsón. ¿Cómo estás? Fernando, equipo, una tarde espectacular. El Pintri Quitón soñado, ¿eh? Aquí estamos con el trabajo de Marcos Mesa también, recorriendo este Enviga. Si nos acompañan un poquitito. Dale. Un poquito de la gastronomía que se está mostrando. Gastronomía cordillerana en este sexto Enviga que estamos disfrutando aquí en el Bolsón con más de 35 chefs internacionales, también con 20 medios internacionales de alto impacto en toda Latinoamérica, sobre todo hay gente de Perú, de México, de Chile. Y un poquito la gastronomía es la excusa para juntarnos, la excusa para poder charlar y poder reencontrarnos después de un tiempo que se complicó con la pandemia. Bien. Y esto se va traccionando nuevamente. Bueno, me parece que acá, a ver, voy a molestar, estamos en vivo para Canal 10, permiso. Lo molestamos un segundito, estamos con el intendente, uno por el, porque uno intendente, ¿qué hace con una caja de alto? Tengo el favor, es un servicio de mi co, así que feliz de poder estar en este lugar, con Enviga obviamente, pero también con este patio de venta de artesanía y de venta de productos locales. No, 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 Roberto, un amigo. ¿Es para pagar la fiesta del núcleo? No, también, bueno, eso es un gran evento que se viene y que seguramente también hacen cerveza, así que seguramente estarán en la fiesta. Intendente, un éxito, gracias. Este, el alfajor triple, campeón mundial. Muy bien, qué rico. Bien, la verdad que un gran premio. Que nos mande, que nos mande, Javi. Ahí estamos para el barrio de Roca. Están pidiendo... ¿Es el mejor campeón del mundo? Están pidiendo, están pidiendo desde el piso. Yo lo tengo acá. Desde el piso están pidiendo que manden, puede ser para Fernando Velázquez, Belén y todo el equipo. Para Roca lo vamos a tener que mandar. Tenemos el triple campeón, el alfajor triple mejor del mundo. Tiene dulce de leche y dulce de frambosa. Las frambosas que usamos para los alfajores, las hacemos con la franja que tenemos en la chacra. Es orgánica y familiar. Bueno, gracias. Excelente, Felicidades. Quedo con su cajita. No, no, que su cajita. Gracias, gracias. Nosotros vamos a... Fabi, tenés que hacer como las viejas épocas que a Tineri se lo comía de un solo bocado a ese alfajor. No, eso se lo vamos a dejar para nuestro camarógrafo Marcos Mesa que está haciendo milagros para poder seguirnos el ritmo a nosotros. Y vamos a hablar con un chef que viene de Costa Rica, Gilberto. Mirá, viene, viene. Lo sacamos de la chava, Gilberto. Bueno, señor, gracias por estar. Gracias. Te está escuchando, Gilberto. Fernando, si querés consultarle algo. Bueno, contanos un poquito cómo llegaste aquí a Bolsón, con qué expectativas en esta sexta edición de la Enviga. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gilberto. Hola, Gilberto. Hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Gilberto, yo soy de Costa Rica, soy chef ejecutivo de un hotel en la zona central y pues vengo con mucha expectativa. Los han tratado súper bien, hemos conocido a montones de cocineros, mucho producto diferenciado. ¿Y qué podemos probar que te caracteriza del Amazonas que trajiste aquí para Bolsón? Trajimos un platillo típico costarricense que se llama gallo pinto, lo vamos a probar el sábado de la mañana y pues es un espectáculo. Algo que ustedes no están acostumbrados a probar y creo que les va a encantar. Gallo pinto, ¿y cuál es la variedad? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con una salsa costarricense que se llama salsa lisano. Gilberto. Hola. Qué rico lo que está contando Gilberto. Yo quiero irme a vivir a Costa Rica, Gilberto, llévame el ayudante de cocina. Cuando quieras. Nos vamos allá, es un poco diferente acá. Mucha playa, palmera, sol. Divino, divino, el país más lindo de Centroamérica. Es un país paradisíaco. Pero bueno, igual, el gallo pinto es un plato de arroz con purotos o peones, con esa salsa. Es un plato de desayuno. Es un plato que se hace para la gente de campo. Con mucha energía. Con mucha energía, exactamente. Gilberto, muchas gracias. Te dejamos seguir participando de la chapa. Escuchame. Chau, Gilberto. 30 segunditos más y escúchame. Porque mira, lo tengo aquí al chef peruano Pedro Misari. Pedro, buenas tardes. Te está escuchando Fernando y toda la provincia de Río Negro y Neuquén a través de Canal 10. Escuchame. Pedro, querido, gracias por estar con nosotros. Y te envidiamos realmente porque haces tantas cosas ricas. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer enorme estar aquí en tu tierra. Bienvenido. Feliz de estar en Río Negro. Feliz de estar aquí en la Patagonia. Realmente, este es mi casa también. No queremos generar un conflicto internacional. Pero, escuchá, porque ya sabemos la respuesta. Nosotros acá ya lo probamos. Bueno, a ver, el pisco se puede discutir, hay alguna región. Pero, ¿qué pasa con este marisco que se marida de una manera especial con cebollas, con limones? ¿Qué origen tiene, Pino? No, viene, viene. Acá hay un tema. Acá tenemos países de varias nacionalidades. Tenemos Costa Rica. Tenemos ahí, estamos hablando de hacer un Enviga México 2024. Tenemos chilenos. Tenemos peruanos. Por ahora no mencionemos México, Pedro. Por ahora México lo dejamos afuera. Por el muchacho del mundo. Pero, realmente, ceviche se hace en todos lados. El ceviche, el mejor ceviche. El más rico responderle a ti. El mejor ceviche es el que hace Pedro Misari y es de Perú. Lo doy por certificado. No, felices. Felices de estar aquí en la Patagonia. Este grupo hermoso que se juntó de varias nacionalidades. Estamos trabajando ahora en el Bolsón, en esta Enviga Bienestar. Estamos haciendo la mira a Costa Rica también 2023. Chile 2023. Este grupo realmente viene harto. Viene harto por la difusión, la difusión del productor, del cocinero. Mucho periodismo, mucha entrevista, muchos tour operadores. Mucho trabajo. Ganémosle a México. Ganémosle a México. ¡Vamos, Argentina! Gracias, Pedro. Y los mexicanos que están atrás. Están como locos. Vení conmigo, Marquita. Bueno, así se está desarrollando el Enviga. Así se está desarrollando el Enviga. Son 35 chefs internacionales. Ahí lo tenés, Marcos, mostrado. Y aquí, Bolsón, es la sede de la sexta edición. Si te parece, el aire lo disponés vos. Y nosotros nos vamos a probar, no sé, alguna cerveza. Eso te iba a decir. Faltó la cerveza artesanal. Bueno, eso lo dejamos para la próxima salida. Quedamos así. Y abrazo grande. Abrazo grandote, Fabi, querido. Un abrazo y la envidia total. Gracias, gracias. Buenas tardes.